La cosa más graciosa que mi hija ha visto yo Allí fue medio caído una espionza Y la pobre mi suegra y eso que estaba ya me trajo ya Con las uñas y el pelo la había cargado Cuatro días seguido sin descansar Estaba a la playa igual que una feria Ahora veo seguido lo que se lancé Y algunos cogieron un pato si está duro Sin embargo yo no quiero ninguno Mi sueño como ya dié que estuvo en una semana Descarbando por la tarde de no ser por la mañana Perdió la uña y el pelo aunque yo un poco tenía Y en vez de cogerlo duro porque cogió una pulmonía Y en el patio de las mardas ya está cargando desde aquel día Y en el patio de las mardas ya está cargando desde aquel día ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!